Saludos a todos nuestros amigos de medios, aquí Neto Hotkeys de Element, Juan Lira de Element. Le mandamos un fuerte saludo a toda la audiencia y a todos los lectores de El Sol de Hermosillo. Le mandamos un fuerte abrazo, mucho éxito, bendiciones. Element nace a raíz del tributo Journey. Esto en el 2008 hubo una búsqueda de vocalistas para el grupo Journey. Y en ese entonces, aquí Carlos Olivas, un servidor, vivimos con la noticia en redes sociales. Y de ahí entramos al estudio, nace Element en el estudio, una propuesta original para crear contenido para redes sociales. Con un nombre en la mesa, iniciamos el acople musical con talento local para la propuesta de covers clásicos de 70s, 80s, 90s en VR. La primera propuesta duró desde 2010 al 2012. Después mutamos y se consolida la alineación que ya da titularidad a Element como tal, con Juan Quiñones, con Jorge, Saburti, Carlos Jiménez y Ronnie Gastel. Yo cito dos momentos, incluso aquí está uno de los que propició uno de esos momentos. Antes de la pandemia llegamos a los Oscars, a la fiesta de los Oscars o ceremonia, en uno de los restaurantes allá en Beverly Hills, donde se nos fue participado para amenizar el convivio de la película The Irishman, donde Gastón Palavillo estaba implícito y ahí hicimos nuestro show. Tenían muchas cosas muy buenas, pero lamentablemente la pandemia nos impidió. Pero pues bueno, hay que volver a empezar, volver a agarrar los brillos y salir a dejarlo. ¿Es de Castillo? Es de Castillo, fue ya lo último porque ya estábamos fuera del stage y es imponente la que definitivamente no. O sea, me dicen, ¿cómo la voy a empezar? Mejor empezó la que el video. Había algunos, entraron ahí desde la película The Irishman, entraron un momento, cerraron privados, luego bajaron. Y después del show, pues ya nosotros nos dimos la tarea de estar con algunos de ellos. Fue muy emocionante, no nos lo esperamos, fue invitación de Gastón Palavillo, el producto de la película. Y nos puso en una posición de poder transmitir lo que hace la banda a un grupo muy interesante de gente. Nosotros, a lo que ya sabía, se lo verá. Cada destacar que uno de los motivos por los cuales tuvimos el crisis es ahí, es porque Gastón valoró mucho el aspecto de los temas originales. Y nos recibimos la invitación hace aproximadamente dos o tres meses. Hasta la producción de Carriol, querían que participara ahí en el elenco. Estábamos presentándonos el día viernes por Alejandro Guzmán, Alex Mago, Yumbo, Alex de la Cruz. Y estuvo, la verdad, genial en la presentación de él, y genial a... En general, pues... ...de crear el elenco, padrísimo, ¿no? Y el sábado recibimos una llamada de hoy día. ¿Qué es la cuestión? Ya estamos nosotros de vuelta, no sé yo, que nos querían de vuelta el sábado. Pues me encantaba la presentación de él, y la verdad, yo creo que mejor el sábado. Sí, sí. Ahí, ahí... ¿Primen los palmas? Ya hemos colaborado con artistas en el pasado, estuvimos con Alphanes, estuvimos incluso con... En Amigos Verdes, con Outfield, The Outfield, con Molotov, estuvimos con The Rat, que es el grupo internacional. Estuvimos con The Warning, que es un saludo a las camas The Warning, que están poniendo en la de todo México, tremendamente dentro del rock. Le abrimos a Andra, que es Andra, que es un grupo de Brasil, que es muy importante en el género de Power Metal. Power Metal, es todo metal. Esa es la canción que tiene un cincuento, que se les finaliza, es uno de los cincuento de la de todo México. Y esa canción, por ejemplo, llegó lejos, y ese concurso de la que siempre es un high-end, por parte del mundo, pero la cantidad de M en la de toda la cultura se propone en el mundo. Y que están teniendo en nuestras redes sociales, para las cosas que se van a venir. Y ya ahorita, lo que es el cierre de año, pues viene emitido en cuanto a presentaciones. Mucho fuera, vamos a estar dando esa información, y sobre todo que estén al pendiente de la plataforma en Spotify, y todos los medios donde tenemos el material original. MX Element, MX Element en Spotify. Vamos a estar subiendo material, próximamente, tanto de covers, como de los materiales que ya han salido en el pasado. Así mismo, pues ir anunciando la referencia del nuevo material que vendrá para finales de este año. El nuevo material se llama Dreamer.